El gobernador Alejandro Tello, el 23 de mayo de 2019, fue a Valparaíso, se comprometió con los compañeros esbraceros, apoyar para el deslinde catastral, que es para beneficio en la cual se hizo una colonia de puros esbraceros en la cual hay alrededor de 400 habitantes que están luchando por esa colonia. Se está batallando por el deslinde catastral, el cual el dinero ya está aquí en el Estado y el gobernador no lo quiere entregar, en el cual se comprometió y firmó que lo iba a entregar y hasta ahorita no se ha entregado nada. Es por el cual y el motivo que estamos aquí plantados. Hasta ahorita, hasta ahorita, seguir tomados aquí, ya en caso de que sea otra situación vamos a tomar otras medidas según lo que nos diga nuestro dirigente. ¿Cuántas personas son las que están siendo afectadas? Son alrededor de 400 personas y es que es un dinero que ya se depositó, ya lo tiene el gobierno del Estado, pero no lo han entregado y es lo que estamos esperando, que se entregue, porque sí es una situación muy afectiva para todas las personas. Queremos que se solucione ya, porque ya es mucho tiempo lo que lo estamos esperando, cuando el dinero ya lo tiene y pues queremos de inmediato solución. ¿Cuánto tiempo llevan esperando, perdón? Ya alrededor de un año y cachito, entonces ya queremos una solución y una respuesta positiva y que sea verdaderamente que se vaya a cumplir, que no se queden firmas ni en promesas de que lo vamos a hacer, sino que se haga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!